Ante la alta demanda de pruebas PCR para detectar el virus SARS-CoV-2, nos dimos a la tarea de rastrear en dónde y cuánto cuestan los reactivos en la comarca lagunera. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, solo ocho instituciones están certificadas para aplicar las pruebas PCR en la comarca lagunera. El resto de los hospitales y laboratorios que los ofrecen no cuentan con el aval de las autoridades. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, solo ocho instituciones están certificadas para aplicar las pruebas PCR en la comarca lagunera. El resto de los hospitales y laboratorios que las ofrecen no cuentan con el aval de las autoridades. La prueba PCR consiste en hacer un raspado de hisopo largo en la fosa nasal y en la garganta. Las muestras se ingresan en un aparato que comienza a replicar las partículas hasta encontrar las coronas que dan forma e identidad al nuevo coronavirus. En la comarca lagunera, estos son los lugares y los precios en donde se pueden realizar las pruebas. Salud digna, $1,300 pesos. Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, $2,500 pesos. Unidad de Diagnóstico Molecular, $2,500 pesos. AR Médica, $2,500 pesos. AR Médica, a domicilio, $3,300 pesos. Hospital Los Ángeles, $3,389 pesos. Sanatorio Español, $3,500 pesos. Sanatorio San José, $3,500 pesos. Este método es el más confiable para poder tener la certeza de tener o no tener la enfermedad. El resto de las pruebas como son la serología, también conocidas como pruebas rápidas, no son exactas y podrían dar resultados falsos. Cabe destacar que las autoridades estatales también aplican pruebas de manera gratuita, pero dependerá de la situación del paciente, ya que muchas veces sugiere que te quedes aislado en tu casa por 15 días sin necesidad de tomar la muestra. Con información de Jorge Espejel, Arturo Esparza, Meganoticias.